¡Na, na, pancha, ayuda! Queremos que toda la gente esté consciente de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo también una plataforma tecnológica para que todas nuestras 539 delegaciones tengamos la información en ese momento de todas las delegaciones. ¿Qué está pasando en Sonora? ¿Qué está pasando en Chihuahua? ¿Qué está pasando en la Sierra de Guerrero? ¿Qué servicios de ambulancia estamos dando? ¿A quién estamos ayudando? Entonces, eso va a ser una cosa espléndida. Sobre todo también para poder decirle a nuestros benefactores pues oye, estamos haciendo todo esto, que es muy importante. Oye, la donación de las ambulancias, nada más rápido, porque eso sí lo entendí muy bien. A ver, o sea, ¿cómo está la cuestión? Ese día donaron ambulancias quién a quién, porque ahí sí me... Te voy a decir, tenemos un programa que se llama Renovación del Parque Vehicular. Es un programa que hacemos, nosotros lo que le pedimos acá, tenemos 32 delegaciones estatales. Cada delegación estatal tiene derecho a conseguir dinero para dos ambulancias y nosotros con patrocinadores como Monte de Piedad, como la Fundación Gonzalo Aurora Ronte y como Televisión Azteca, Movimiento Azteca, les duplicamos esas ambulancias. Entonces, de dos que pagan ellos, se vuelven cuatro. Entonces, ellos esas dos las consiguen a través del gobierno del Estado, del penal gobierno o de la sociedad civil. Entonces, por cada ambulancia que ellos consiguen, dos ambulancias las entregamos. Así es. Entonces, es muy importante. Ahora, algo que te quiero platicar, Claudia, que es muy importante, es que tenemos nuevas formas de donar. Tenemos que hacerle saber a la gente, porque la mayoría de la gente llega a algún lugar y está esperando encontrarse el bote que tienes aquí en la mano, que afortunadamente tenemos. Esto nos ayuda mucho a que la gente sepa que estamos en colecta. Ahora, esto no es violable, ¿verdad? O sea, no hay manera de sacar la moneda. No, no, no. Tu velo está perfectamente sellado. Sí, fíjense. Le cambiamos la tapita, este año es de color azul. Y estas alcancías es muy difícil replicarlas. Tienen su código, también la casi puedes ver. Entonces, son prácticamente inviolables. Está maravilloso. Y además, la gente de Cruz Roja va identificada con un gafete y casi siempre con un peto o una camisa de Cruz Roja. Entonces, tenemos esta forma de donar. Pero para que ya no tengas que salir, por ejemplo, tenemos, marcando desde tu casa habitación, con cargo a tu recibo Telmex, te marcas el asterisco 6565 y puedes donar desde 50, 100, 150, 300 y hasta 500 pesos por llamada y hasta un total de 2,000 pesos mensuales. Y eso... Y la fundación pone otro tanto, ¿no? La fundación Carlos Slim va a poner otro tanto. Entonces, es una maravilla porque si tú le donaste 1,000 pesos a la Cruz Roja, la Cruz Roja recibe 2,000. Fíjate qué maravilla. Y con la gran fortuna, además, de que Telmex identifica de dónde viene el donativo y ese donativo se regresa a ese territorio. O sea, si viene del estado de Chihuahua, la gente, ese donativo, nosotros nos dicen, oye, de Chihuahua, llegaron, recibiste 580,000 pesos más 580,000, pues, que te da la fundación. Va de regreso a Chihuahua un millón y tantos de pesos. Ah, eso está fabuloso. Es una maravilla, sí. Sí, ahora sí que ayudas a tus paisanos. Oye, bonita. Ayudas a tus paisanos. Estamos viendo aquí a Carmencita. Ven, Carmencita, que está a dar un besito. Carmencita Lebrija de Suenaga. Ven, Carmencita. Aunque ese di no es un hola. Que ya te vimos maravillosa en el evento del boteo. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás? A ver, oye, pues, felicidades. Salió maravilloso, ¿eh? Fue un placer estar con ustedes. Ya cada año sale mejor y todo es muy bien. Gracias, Claudia. Pues, gracias a todos los mexicanos. Esto es a base de todos, todos los que somos mexicanos, básicamente. Pero me consta que están al pie del cañón los dos todos los años. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Claudia. Gracias a ti. Te decía, otras formas de donar, por ejemplo, tenemos a través de nuestra página de internet, de currojamexicana.org.mx. Tenemos un recuadro de PayPal. Toda la gente que maneja internet sabe perfectamente cómo hacer compras a través de PayPal. Puede ser una donación ahí. También tenemos a través de las más de 1,600 sucursales de telecom, telegrafos, que también es una forma de donar. Y, bueno, a través de nuestras 532 delegaciones en toda la República Mexicana. Entonces, ya no es de que, oye, tengo que esperar a encontrarme el botecito, quiero o no, no lo encuentro. No, hombre, desde tu casa lo puede hacer el donativo. Y, como dices, pues, cada moneda cuenta con que todos nos ayudan un poquito. Así es. La Cruz Roja, los recursos siempre son limitados porque hay mucho que hacer. Así es. Entonces, entre más recursos tengamos, más podemos hacer por la gente. Hay mucha gente necesitada y hay muchas carencias en nuestro país. Y es una vez al año el bote, oiga. Ayudamos tantas causas y, de repente, esta, pues, es una obligación de todos los mexicanos. Como bien dijiste y muy bien puntualizaste, todos, todos, todos podemos estar a la Cruz Roja. Pero muchas gracias. Estoy a tus horas como siempre. Este programa y esta Telefórmula, en general, somos amantes, seguidores y respetuosos de la Cruz Roja. Y te felicito mucho y, pues, a darle al boteo, ¿no? Claudio, mil gracias a ti, por todo tu apoyo, pues, obviamente a Telefórmula, a todos los que están en él y a todo tu público que nos escucha y nos acompaña y nos ve. Ojalá pueda apoyar a la Cruz Roja. ¿Hasta cuándo pueden donar, decíamos? No, pues, hasta finales de abril, mayo, todavía inclusive va a haber algunos lugares donde se pueda seguir donando. Y lo más importante, esta es nuestra campaña anual, pero nosotros todo el año recibimos donativos, todo el año. La gente, nos encanta tener gente, es que cada día, cada mes yo puedo dar 100 pesos, yo puedo dar 500, yo puedo dar 50, yo puedo dar 3 pesos. Si tenemos donadores frecuentes, eso nos va a ayudar a planear mejor las cosas y a renovar todo lo que es la Cruz Roja para que cada día tengamos una Cruz Roja más dinámica y más eficiente y sobre todo con mucha calidad y calidez humana. Pues, piden todo el año porque todo el año ayudan, oye, otros piden todo el año y no ayudan todo el año, ¿verdad? Muchas gracias, pero te aprecio mucho, ¿eh? A darle a la Cruz Roja, por favor. Gracias, Fernando Sonega, presidente de la Cruz Roja.